Hola. Hola Aníbal, Matías Vázquez, periodista de socios. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo andas querido? Muchas gracias por atendernos Aníbal. Todo bien. Quería saber vos cómo estabas, sabiendo que ya van 85 días de detención. Bueno, la verdad que no sabía cuántos días iba, pero por ahí, sí, sí, debe ser por ahí. Ahí estoy bien, acá estaba haciendo el punto de gimnasia. ¿Cómo es un día de lo toque en la cárcel? Bueno, mira, en principio, hay mucho para hacer acá, está. Salgo de uso múltiple, es así. Donde todo es alguna fuerza, la felicidad. Algunos se levantan temprano, otros más tarde, donde levanto generalmente. Desde y media, que es cuando nos abres la receta para salir a calentar agua o para tomar café. Y bueno, lo mío es mucha lectura, mucha lectura, mucho estudio. Creo que me gusta jugar a las cartas, me gusta jugar a los dados, porque hay, digo, de mesa, esas cosas. No, no hay nada, no hay nada, bueno, lo he hecho para la tele y para estudiar. ¿Imaginabas a Aníbal tener este presente detenido con esta situación judicial que estás enfrentando? No, pero para serte honesto, no. No, 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 no estaba mis planes para nada. Me parece que no me parece algo justo, porque realmente una prisión preventiva, o sea, yo estoy acá, una prisión preventiva, ¿no? No, 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 no he tenido juicio, no he juiciado, tengo ningún tipo de condena, por la cual no debería estar acá. Pero bueno, pues este tema había riesgo procesal, porque no había de casa, etcétera, etcétera, que no podía jugar una situación así. Y decidió esta presión preventiva, pero bueno, supongo que se podrá revertir en el acusio de los próximos meses, porque si no, tengo que esperar el juicio acá, ¿no? El juicio de Cristian Zarate sería... Claro, exacto, y ese juicio, ¿sabes? Hace unos meses, unos años, unos dos, la cuestión es que si después al resulta ser absuelto, pagaste, no sé, un montón de tiempo de prisión, este, siendo inocente, nadie te lo regresa, nadie te lo devuelve. ¿Sabes que sos inocente vos? ¿Vos consideras que sos inocente, no? No, no, eso lo tendrá que determinar la justicia. ¿Sos una...? Lo que digo, esto es, esto es, habrá que evaluar, habrá que saber lo que es el autorito, lo que dice el juez. ¿Sos un...? Lo que digo que no tiene sentido que esté preso sin una condena, ¿no? Porque para eso debería, o sea, una presión preventiva parece una exageración, pero bueno. ¿Sos un...? ¿Un preso con beneficios, Aníbal? Mira, o sea, es que justamente me comentaba más con eso, lo diría, que escuchaba en algunos lados, en algunos programas, en algunos lugares, hablaba de preso digno y todo eso. O sea, yo no conozco ningún... ningún preso digno. Yo estoy en el pabellón de buena conducta, de la mejor conducta de todo el penal. Acá están supuestamente los de mejor conducta, los 50 presos más... este... más... más... este... amigables. No hay ninguno que tenga un privilegio por sobre nadie. Acá la comida viene para todos igual, la senda se cierra para todas a la misma hora, todos tienen visitas al mismo día, a la misma hora, no hay ningún tipo de privilegio. De hecho, yo, para contarte, para que veas un poquitito mi posición, yo, cuando me detuvieron, pedí para no perder las clases, las cuales estaba haciendo una computadora, y no me la... me la negaron, para acá nadie puede tener computadora, puede tener teléfono, me la negaron. Y ahora hace unos calores bastante importantes, nosotros estamos en un lugar donde hace mucho calor, hay un ciclado, la verdad es que las celdas son muy pequeñas, no corre nada de viento. Pedí un ventilador, porque aparte tengo un trastorno de respiración excesiva, por lo cual hago un tratamiento dos veces al año. Este tratamiento acá no existe, no lo pueden hacer, porque bueno, es costoso. No me lo permiten, entonces le pedí al médico una solución, me dijo, te recomiendo un ventilador. Pedí al ventilador, me lo negaron, me dijeron que tenía que hacerlo por el juzgado, le pedí al juez. El juez pide, me autoriza un ventilador, le dice al servicio, me den un ventilador, y al servicio tampoco me lo quiere dar. Estás como todos los presos, no tenés ningún privilegio especial. Sí, 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 ninguno, en absoluto. Desde la reflexión, desde el encierro, ¿qué cambió en Aníbal Lotoki y qué se fortaleció? Bueno, mirá, uno va a ser cerrado, tiene mucho tiempo para reflexionar, y la verdad que yo he reflexionado mucho, reflexionado todo lo que ha sucedido, y creo que, bueno, tuve tiempo de escribir, escrito un libro, que seguramente en los próximos meses va a estar listo para ahora estar en el proceso de revisión, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que tendría más que algunos adelantos, algunos destacos como para que lo vaya viendo, pero he tenido tiempo escribir, he tenido tiempo de reflexionar, y creo que, bueno, es momento de hablar. Yo nunca he hablado, o he hablado muy poco, no he sabido hacerme escuchar, y creo que eso fue un gran defecto, porque bueno, la verdad es que he dejado que se hablara mucho, y bueno, creo que es momento de hablar, creo que es momento de hacer lo que no había hecho hasta ahora, pero bueno, esperaré a hacerlo cuando tenga la oportunidad de salir acá. ¿Qué le diría hoy Aníbal a los familiares de quizás de las víctimas o de Silvina Luna? ¿Qué le dirías vos desde este punto de reflexión que tenés hoy? ¿Qué le dirías? Bueno, yo primero no las llamo víctimas, yo las llamo denunciantes, porque bueno, la verdad que yo siempre les lo dije, yo he usado un producto permitido, un producto aprobado por el armado, un producto indicado por el fabricante para usarlo en los lugares que lo he usado, y la verdad es que no veo ninguna razón, vamos a decir, en ese punto que haya hecho nada grave, nada malo. El juez me condena por un efecto colateral que supuestamente produce el producto. Bueno, nosotros ahora hicimos una revisión de esta cuestión, se hizo un análisis del producto, y digo que el producto está alterado, el producto es apócrifo, el producto no tiene lo que dice que tiene el fabricante, entonces hemos hecho una denuncia penal al respecto, próximamente voy a ratificar la denuncia, y acá hay un claro, o en todo caso, si hay un responsable, el esperado responsable no se ayudó, acá hay un Estado que tenía que controlar, no lo controló, y hay un fabricante que hizo un producto, o dijo que iba a hacer un producto de una manera y lo hizo de otra, y esto claramente puede haber tenido consecuencias en esos efectos, porque trae por los cuales me lo están indicando a mí, o sea que, la verdad, todo esto está en manos de la justicia, después veremos qué decide la... No, perfecto, a ver, Aníbal, hoy yo estuve leyendo la denuncia que vos presentaste contra el laboratorio y contra el ANMAT, ¿sabés que es una denuncia que también muchos pueden especular que es una estrategia para que vos salgas de la cárcel? ¿Vos qué le dirías a la gente hoy, desde tu lugar de encierro? ¿Qué le dirías, Aníbal Lotoqui? Y tiene por qué hacer una estrategia, o sea, la estrategia sería que si... A ver, esto podría ser una estrategia si el producto realmente no está alterado, si el producto no está alterado, nadie tiene por qué preocuparse, si el producto está alterado, efectivamente, si está alterado, claramente el responsable no soy yo, es una estrategia, simplemente... La prueba y el hecho, tal cual. Claro, acá no hay una estrategia. Voy a necesitar ir acá ahora, tiene una condena, con una sesión preventiva, ¿no? ¿Verdad que si lo tuviera o lo tengo, la verdad es que es bastante... me habrá decepcionado mucho. No, yo no tengo ningún contacto político, en absoluto. Esto te lo pregunto porque siempre era lo que apuntaba en su momento Mariano Caprarola, ¿no? Al que falleció, lamentablemente. Sí, sí, mucha gente ha dicho lo mismo, pero bueno... Hay algunas denuncias ahora, justamente, a las personas que dijeron estas cuestiones, bueno, que vengan a explicar o que traigan las pruebas de eso. Si no las tienen, bueno, tendrán que responder por su hecho y por su dicho. ¿Vas a querellar a periodistas? ¿Vas a querellar a Pamela Sosa, por ejemplo? Hay algunas querellas así en curso. Una, catorce, creo, cince. La verdad es que si me explotan los nombres no me acuerdo todo, si me acuerdo de algunos periodistas, si me acuerdo de unos... de Pamela Sosa, por ahora me acuerdo, si creo que sí. ¿Qué te genera Pamela Sosa? ¿Qué te genera Pamela Sosa? ¿Eh? Pamela Sosa, ¿qué te genera? No, una solución. Yo, mira, o sea que es una persona que yo no la tengo eliminada de mí. De mí, de mí, de mí, ¿viste? La verdad que no me genera nada, nada de... ni limón, ni odio, ni resentimiento, ni nada. La verdad que me parece que es alguien que tiene que poder reflexionar un poquito también de hacer la autocrítica. Yo hice mi autocrítica ahora en el libro. Escribí. Yo creo que cada uno tiene que hacer una autocrítica y ver qué pasa o por qué le pasan algunas cuestiones. Pero bueno, tampoco yo me voy a ponerme a juzgar a Pamela Sosa ni a ninguna... No, yo te lo pregunto esto porque, vuelvo a repetirte, nuevamente estar con vos hablando es muy importante en el mundo periodístico porque sos vos la persona que cuenta con su propia voz todo lo que se dijo alrededor. Y me imagino que también cuando falleció Silvina Luna, más allá de que vos sientas o no sientas que tenés responsabilidad alguna, algo pasó por tu cabeza. ¿Qué pasó en ese momento? No, mirá, la verdad que no recuerdo qué pasó en ese momento puntual por mi cabeza. Lo que sí recuerdo es que tenía muchos periodistas en la puerta de mi casa y que todos creen que soy culpable yo de las muertes de Silvina Luna. Yo no he jugado por eso, ya lo había dicho. No he jugado por la muerte de Silvina Luna, por las presiones, supuestamente, de Silvina Luna que había tenido, o Gabriela Trenz y Pamela Sosa. Fui exonerado por después de las enfermedades que esta paciente era triste. Como lo repetí muchas veces, no había nexos causales en el procedimiento y las enfermedades que tenían las chicas. El producto estaba probado, o sea, la verdad es que no me siento con responsabilidad por eso. Y más ahora, y menos ahora, que descubrimos que el producto que utilizamos, que el producto que vendía el laboratorio, es un producto que está totalmente enterado. Lo cual justifica un montón de cuestiones. Ahora cuando veo para atrás, el laboratorio dice que este producto no tiene prácticamente ningún efecto colateral y muchas pacientes dicen tener de granulomas. Bueno, y esto explica todo. Entonces, y bueno, ahora la justicia, tómalo de la justicia, vamos a ver qué pasa. Aníbal Lotoqui, hoy detenido. Aníbal Lotoqui.